La oveja de cine Toca contra la Katarina, nunca Estoy posicionando toda la ronda contra la Katarina Nunca me sale El poder de las pilas Ay, a ver Primeriado el arco, vale Arquito nada más Tener swing, tener cadera bro Tener cadera se dice ¿Cómo es forzar una compo? Busca los objetos ideales para esa compo Y compras los campeones para esa compo O los campeones que te van a permitir pivotear esa otra compo Eso es forzar una compo Normalmente fuerzas una compo Cuando ya algo te dice que es buena idea ir a esa compo Te sale un buen chosen, fuerzas la compo Te sale un buen arco, fuerzas la compo Forzar es muy relativo Forzar puede ser Estoy en level 8 y ya casi tengo la compo completa La fuerzo Porque ya la tengo casi completa El término forzar compo se toma muy a la ligera Y la gente no Lo usa raro la gente Acaben con ellos Esto no lo quiero tampoco Esto nunca Esto nunca Esto nunca Y sé peleadores o Kai Tres peleadores ¿No? Tres peleadores 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 Tenía que esperar, capaz Concha, perro León No, el perro león no lo voy a subir al 3 Tengo un arco y tengo esto Tengo para ir Kyle también acá Tengo Deida para ir Comprando los Deida y sentirme cómodo 3, 4, 5, 6 7 y 2, 9 Ah, este tiene doble tank enj Si le puedo ganar a este chabón Y vender todo esto sería espectacular Pero chabón, está demasiado duro Por esto también ¡No! 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 Quiero meter Deida pero quiero también darle francotirador a este tipo acá Es subir acá 3, 4 No, es que tank enj level 2 es muy fuerte, bro No puedo hacer nada Quiero meter esto pero no quiero sacar nada Voy a confiar en adeptos Y después le doy esto a ella Me salieron 2 Darius, no confía Darius es bueno igual Comunidad solitaria es muy buena Pega duro Te mata una persona y media siempre Si tuviese objetos también No tengo nada para que me sostenga Darius Esto no se lo quiero dar a nadie Esto se lo quiero dar a él o a ella cuando la meta Se lo puedo dar al perro león también esto Porque el perro león se vende luego Yo se lo puedo dar esto al perro león mientras tanto Puedo subir acá pero no me cambia la vida subir Que va a subir Puede ser al perro león Concha, concha Se lo voy a dar acá de una vez Vamos a forzar un poco ¿Cómo se juega fortuna? Tienes que hitear fortuna temprano Subirlos a dos estrellas Tener una composición lo más fuerte posible Si puedes perder, genial Si no pierdes un poquito Y luego roleas un poco para subir Y fortalecerte un pelo Preferiblemente que tu fortuna no sea chosen Para que puedas buscar un chosen fuerte Canjea fortuna y sales corriendo Normalmente canjea fortuna en ronda 3 En ronda 4 nunca haces fortuna Te matan A menos que ya estés roto así Desastre Este no va a por timo Y después migramos a Oso Jugué un Akali 3 con 4 ninjas Pero smurfeo el lobby 90 de vida Akali 3 con 4 ninjas Que bueno Hace rato no hago Akali bro Le quiero meter a más cariño No la No 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 La espada es buena Porque le puedo hacer Un saque a futuro Pero no me dieron Nada de lo que quería ¿Cuál espada es buena acá? El tema es que no se la puedo dar A ella la espada Vale, tres Si le puedo dar la espada Para que la sostenga El único es ella Nidalee Pero en verdad No le cambia la vida Acá futuro Para velocidad Ok En siguiente parte de F Es a mira ¿Le bajaron todo? ¡Sí! Algunos dirían que es necesario Voy a poner todo separado acá Me va a reventar De una ulti la Katarina Ah mira No pega nada bien No tiene objetos Todo esto lo puedo vender Uno, dos, tres, cuatro Tres, dos Esta puede ser también Es mejor que La tipa esta Y así tengo velocidad Por ahora con Sibir Acá puedo vender también Igual voy a tener que vender siempre Igual voy a tener que vender siempre No sé cuál fue Pero no pasa nada Yo me enojo Pero yo tengo memoria De muy corto plazo Así que no te molestes Por haber dicho algo malo No te preocupes Si fue algo muy malo Te voy a banear Y si no fue algo malo Lo voy a olvidar Gabis HS Gracias por el Prime Bro Te mando doritos Y menor que tres Que superes límites en tu ni bueno Y gastes mucho zinc Te mando un saludo ¡Vamos! Esta fuerte ahora Uh, no se murió Bien Voy a vender timo acá ¿Cómo te atreves a volver? Iluminado drenador Voy a hacer esto a futuro Para drenador Así que mi daño es muy físico Tengo algo de daño mágico Pero no es mucho Cuatro Este no lo quiero vender Sí Cuatro, seis, siete, ocho Va tú la divino Ana ¿Cómo se llama la canción Que él siempre canta? No sé bro ¿Cuál? No sé por aquí Es el guardián La Sivir no está Luteando acá Ostana tiene más rango Que la otra tip Entonces no llega ¿Será que es Tristana Un pasito para adelante? Para que Sivir pueda Lutear Y dejo a Sivir También un pasito Para adelante Porque se me está moviendo Sivir Y no me está No me está Ultiando a la Tristana ¿Cómo te atreves A volver? ¡Oh! Adepto en la garganta Se está De la garganta La lista iluminada Acaben con ellos Vamos a probar así A ver Está bien Está bien Está bien Voy a dar algo a ella Pero realmente no quiero Armadura acá No Espada no Espera Voy a esperar los objetos Pitaj Pitaj Sam Pitaj Pitaj Sam se hace Escribos Militos nada más Para Vamos Pitaj Gracias bro Dorito es menor que 3 Gracias por la buena onda Vamos Esta partida es Slow Roll De Nasus Y Free Game Esa es una buena sugerencia Pero te la agradezco No fue lo que decidí Electricidad Cuando tú me miras Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Me están regalando Insignes acá Pero son malos Los insignes Y no tengo objetos Tampoco para darles Significa Slow Roll Gastar economía Por encima de 50 de oro Esas canciones También le gustan A mi mamá 36 Vamos a rolear suavecito Gastar oro suavecito Slow Roll Me gana por dragón Tira el Dragonauta en la cara Ahorramos vida al comienzo Con el Chosen Panapanapanapanapanapan ¿Será deidad esto siempre? Creo que es deidad Ahorramos vida al ch emotions Vamos a asentar Eles sonrar Os 우리�as son Azure measures Ahorramos la Ahorrastré Ahorramos Ahoracements Ahoricism Va a ser el Shen también. Con vida. Con maná. Vamos a agarrar la espada. El Shen era bueno, pero... El Shen era muy bueno, la verdad. Almadragón, fortuna, caudillo, duelista, mago... Vanguardia por el lobby. La oveja decide. El lobo ataca. Voy a rolear full level 7, porque no tengo nada. Ah, me reventó la Nidalee. Cuatro fichas level 1. Sí, por eso voy a rolear en level 7. Kindred de Ida. El que sea, en verdad. Puede ser Yone de Ida, puede ser Kindred de Ida. Puede ser... Saya de Ida también. El único que no creo... Shen de Ida puede ser también, pero no lo necesito, creo. ¿Y cómo hago doble espátula si no tengo? Esto es mejor, bro. Así priorizo ahora y no pierdo tanta vida. Vamos con esto. En la próxima subimos solo. Y roleamos full. En level 7, a ver cómo estabilizamos. El resto lo voy a guardar. Estamos perdiendo porque tengo a la gente level 1 y porque no subí... No he roleado todavía. He hecho full economía. Vamos a tener mucho oro para rolear en level 7. Hola, Teidad. Ah, vendió todo. Lana del Rey ha hecho un host con 30. ¿Cómo estás, Lani? Bienvenido a Lani del Rey y a todos los que ya eran con Lani. Doritos y menor que tres para ustedes. ¡Vamos! Muchísimas gracias por el raid, ¿eh? 80 pibes de estos me salieron ya. Creo que es fase 8 esto. Pero necesito rolear primero para estabilizar. Es fase 8, pero si no tengo cosas para estabilizar tampoco puedo subir. Porque si hago fase 8 me va a salir cosas buenas, pero no me va a salir la base de la composición. Tengo puños todavía. Tengo puños todavía. Tengo puños todavía. Párate la humildad. Yo recargo. Para, 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 para. tengo 80 maná no me salió nada de lo que buscaba y gasté mucha economía 54 no, Nico no voy a meter a al otro chabón primero a Yumi no me salió cuentas y dos estos huesos conocerán mi cuchilla ¿hacia dónde libro? ¿puedo aguantar con esto un poco o no? tiene que ser con el set capaz nos iba un poco mejor pero necesito estabilizar acá en level 7 antes de subir con esto ya creo que estoy estable así que voy a quedarme con esto necesitaba una Kyle bro quería que me saliera una Kyle no me salió no me salió resté 54 54 tú 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 ¿cuál es la mejor comp de robo de vida? entrenadores 4 probablemente algún consejo para hacer la misión de ejecutores nunca he visto las misiones yo juego y las misiones se completan solas nunca le doy bola a cuáles son las misiones así que no te sé decir voy a subir rápido acá en 5-1 y uso esto de una vez no te atreves a volver en level 7 puedes rolear por estabilizar tu composición y por un buen chosen y para tratar de hitear una buena épica no es necesario hitearla pero es lo que buscas porque level 7 tienes 12% es un montonazo si tienes mucho oro lo puedes hacer y normalmente sale una no la vas a subir a dos estrellas podrías pero por lo menos estabilizas está bien este prioriza este prioriza este tampoco yo prefería jugar de la otra forma subir a level 8 y estabilizar el level 8 pero me di cuenta que es preferible también así acá tuve mala suerte pero me pudo haber salido muy fácilmente un Ash Kai me salieron muchas unidades de 4 de oro pero tienes como un 70% de probabilidad que te salga unas 80, 70, 75 no es un 100 pero es buena a mi me gusta jugar de esa forma es divertido un poquito más de presión creo que lo cambio al chosen porque me quiero arriesgar a que me salga Kyle chosen porque no tengo ni una ahora un ¿cuál va a salir? nadie la tiene todavía aprovecha el cañón alguien me lee ah no el cañón está bien aquí porque ya tiene poco rango y como le damos el cañón se queda acá atrás y bufea a estos dos le puedo dar esto también a Jax la Sivir está para utilidad y después la vendemos concha, concha, P por fin me divierto vendía a Luis sin querer ahorita veo si sale al 3 y no lo vendo porque no lo necesito al 3 al Kindred autohosteito por ahí no lo vibro a ver lana del rey ahorita tiramos dados y vemos que onda al tuvimos tan buen early que no perdimos tanta vida daditos nada más dados en Kindred ¿no? o en ella sí, en Kindred mejor voy a comprar esto por si acaso no me sale una señora bueno Kyle sin Kyle estamos haciendo la composición de Kyle sin Kyle estamos haciendo Kyle sin Kyle bro en vez de Kyle es Sivir eres venezolano sí, nací en Venezuela y tengo 10 años viviendo en Argentina estuve en Venezuela hasta los 22 años más o menos viva Carigua capaz era mejor dejarla pero no importa creo que es acá o Yone un falso Yone ahí está no quiero Yone creo vamos a hacer no quiero Yone prefiero Atrox no, prefiero Atrox y hacemos este voy a hacerlo a él divino para que aguante más y aplique más la chispa Ionica lo hago defensivo ¿cuántas deidad tengo? ah, tengo deidad me sobra un deidad sí, si fuese Yone dos sí, pero no es Yone dos parararam hizo regalada cuatro deidad está broken en verdad dos deidad es suficiente pero sí cuatro deidad creo que prefiero cuatro deidad que el Yone el Yone no me ayuda mucho Tengo al 1 tengo Kyle al 1 todavía ay, está al 1 bro está Kyle al 1 esta broma posicionas uh, bro el Aurelio me deletea pero sobrevivo por el Ángel Guardián uh, el CC el CC no ultio nunca el Aurelio gracias al CC lo roto que está Irelia bro no pude ultiar porque tengo adeptos entonces retrasamos a morir a la gente todos caen pero nadie pregunta por Kindred al 3 y Kindred a ver, ¿qué está haciendo Kindred? está haciendo todo Kindred bro era Kindred eh deidad Kindred deidad pasaban cosas vamos a hacer un rolcito de la vergüenza acá falta uno falta uno falta uno falta uno faltan dos morra, morra vamos a morra que tenemos economía Stefan Chris ganaste The Bone Superchamp voy a poner este acá incluso me va a agarrar horrible este choc igual tengo Ángel Guardián me jaló el Atrox no, pero Kindred Kindred está haciendo mucho laburo está haciendo todo Kindred que grande la Kindred bro necesito ahorrar necesito ahorrar economía Kyle sin Kyle bro cómo jugar Kyle sin Kyle yo en el level 2 y le paso de ida no creo creo que se la dejo a Shen para que aguante porque este Shen me está ayudando mucho también parece que Brizol tiene hambre hoy esto va acá el Orn nunca entra no tengo espacio voy a sacar un Deidad que es este que le convertí cosa Orn por Sejuani creo que prefiero Sejuani Ah, tenía Orn por Sejuani en esta ronda a ver no, Orn no va acá Orn no sirve prefiero Sejuani que Orn salud para mi tía porfa no, Orn necesito meter algo acá al frente creo que ya no va esta gente esta es la compo y meto a Lee Sin quería mantener los vanguardias pero no tengo plata me falta una sola acá listo Luis 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 al 3 no va nunca me toca contra la Katarina nunca estoy posicionando toda la ronda contra la Katarina nunca me sale esto es Luis siempre necesito a Luis necesito a Luis 2 si llevo al subir y lo que pasa es que ya tengo Kyle este chabón al 2 oh no esto no ¡Suscríbete! 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 No me molesta tanto la Kai contra el Asesino porque tiene Ángel Guardián ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!